Salgo de viaje en un ratito y de verdad si no nos va a dejar el avión, ponemos por un par de cosas. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Les hago una toma, todo esto es cristalería, vaquillas, los desechables, los aleros. Así reaccionó Giovanni Medina a la boda de Ninel Conde. Durante las últimas horas ha habido mucha expectativa en torno al tan sonado compromiso de la Bombón, el cual por cierto negó a través de sus redes sociales. Vigan pues ya por ahí habrán leído, visto, escuchado todo el relajo que se traen en torno a mi vida perigada. Que difícilmente es privada porque todo termina tergiversando, cambiando y distorsionando. Bueno, quiero decirle a todos mis fans, a toda la gente que me quiere, a todos mis amigos. Estoy súper tranquila, estamos muy agradecidos con Dios. Y sabemos que las cosas a las que amamos a Dios, todas nos ayudan a bien. Así que pues nada, agradecerles su cariño, agradecerles sus palabras de cariño, de amor, de apoyo y... Sin embargo, conforme avanzaba este miércoles, la prensa se dio cita a las afueras de donde sería dicho enlace matrimonial. Pues realmente fue un mal día para Ninel Conde, por si le faltaba algo de mala suerte. Pero al mismo tiempo los medios pudieron abordar al mismísimo Giovanni Medina, quien al ser cuestionado sobre esta boda comentó... Nada, nada. Sin embargo Medina parecía no encontrarse nada feliz. Al menos así lo demostraba su actitud con la prensa, con quien siempre ha tratado de hablar. Pero ante el interrogante de la orden de restricción que le habría puesto al nuevo esposo de la madre de su hijo, comentó... No, no tengo de verdad nada que decir. No tengo de verdad. No te veo. O sea, de verdad sabes que siempre estoy para ustedes, ¿verdad? Si no tengo nada que decir. Eso sí, lo que Giovanni informó es que mientras Conde pretende unir su vida a la del originario de Colombia, él saldría de viaje con su descendiente. Salgo de viaje en un ratito y de verdad si no nos va a dejar el avión. Unimos por un par de cosas. Tal acción se pudo comprobar en la última historia que él mismo compartió a través de su Instagram, en donde se ve al pequeño caminando rumbo a las aeronaves. Finalmente la prensa no quiso quedarse con nada y así le cuestionaba si Emanuel ya estaba enterado de la boda de su madre. ¿Cómo le diste la noticia a Emanuel de que pues su mamá se casa? Yo creo que es una noticia que ya le tuviste que haber dado, Giovanni. Gracias por estar. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.